para escuchar, acercarme, gestionar, renovar compromisos con los compañeros de la base del Partido Revolucionario Moderno. La más necesaria para retener el poder. Sin piropos, sino porque esa es la verdadera línea de trabajo que he identificado que nos conduciría nueva vez a la victoria. Reencantar y reunificar las bases de nuestros partidos revolucionarios.